Guadalajara Guadalajara Por esa furia en la bojada Y nos dejamos Ahí Pojitos de agugins En el mar Hay colonitos indolvidables Inolvidables como las tardes En que la lluvia desde el alma Con boxes de quemados All that associated ¡Una chiquitín, chiquitín! ¡Una chiquitín, chiquitín, chiquitín! ¡Una chiquitín, chiquitín! ¡Una chiquitín! ¡Una chiquitín, chiquitín! ¡Una chiquitín, chiquitín! ¡Muy bien, muchachos! ¡Una alegría, señor! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡It was an amazing show! So exciting to have this amazing at the least 10-13